Primera de varias columnas grabadas, explota, explota, y no mi corazón, sino el estudio, a ver quiénes están, Diegote, ¿cómo andás? Bien, muy bien, ya sí que estuviste en las termas, ¿con quiénes fuiste? Con mi mamá, con mi tía, mi abuela, mi pilleta, mi bebé y mi mensaje, Me tiré peletas, me comí hamburridas, papas, 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 papas. ¡Qué guay! La comida nunca falta en este programa. Qué lindo eran las termas con este frío. ¡Bero, cómo andás? ¿Qué haces, Verito? Che, ¿a quién le querías mandar saludos vos? A Celeste. ¡A Celeste! ¿Y a quién más? ¿Vos a quién le querías mandar saludos? A Nora. ¡A Toya! Muy bien. ¿Y vos a qué más le querés mandar además de este? A Kriji me dijiste, ¿no? Y a tu mamá. Mandale un saludo grande a tu mamá. ¡Y a Toya! Muchos besos para Toya. Le mandamos también saludos a Jose y a Vero que siempre están mirando. Sí, que Jose eligió el tema... ¿Qué? Yo quiero jajar a mi mamá mía. Mandale, mandale. La patricia, la... ¿Se ve? Ahí está la cámara, mire ese. La marina, la hielo. ¿Se ve? Eso me dijo el corazón mío. Corazón. La patricia, la marina, la Licky, a la Vero, 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 a la Vero. La mía, a la Patricia. Bien. ¡Pare, pare! Saludos a todos, eh. Lo atalló nadie. Martín. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué me cuentas? ¿Alguna novedad? ¿Algo para contar? Te contaste los niños de los pies contigo, con el alicate. Muy bien, con el alicate, cortasas uñas. Bueno, cortasas uñas. Con el alicate. ¿Cómo va el boxeo? Bien. Por ti vos salís boxeados, Alec. ¿Saliste boxeados, no? ¿Qué tal? ¿Estás entrenando dos veces por semana? Dos veces por semana. ¿Qué días vas a boxeo? Los viernes y los miércoles. ¿Y los miércoles vas con... ¿Alguien o vas solo? No, solo voy. ¿Y qué tal esa experiencia? Bien. Muy bien, exacto. Yo, perdón que insista, capaz que lo estoy objetivando. Tengo una gente acá que se mueve por acá. ¿Qué es fachero, qué es Martín? ¿Qué es fachero, Martín? Mirás a gorra. No puedo más de facha. Bueno, y los demás ya habían estado presentados, salvo las señoritas que están pasando detrás nuestro. Y que Rodolfo se está volviendo loco para tratar de apoyarla. Hace media hora que están haciendo señas, corriente para acá, corriente para allá. Uy, casi me veía. Uy, perdón. Ah, miren qué bien, ahí están. Ahí está. Bueno, la más alta que ven de este lado es Rocío Galván. ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, vos sos estudiante de la Universidad Siglo XXI. Sí, estudio periodístico. ¿En qué año estás? Segundo. Segundo, bueno. ¿Y qué haces acá? Bueno, me tocó la materia práctica solidaria, en donde elegí esta asociación que es Senderos del Sembrador. Y estoy muy contenta. Bien. Y hoy nos estuvo dando una mano. ¿Qué estuviste haciendo? Eh, promoviendo un poco de las redes sociales, en Twitter, Facebook. Sí. Así que. Bueno, bien. Ahí, buen comienzo. Y también, ya desde hace unas semanas nos está acompañando Luciana Moliard. ¿Cómo estás? Clarisa también. Todo bien. Bien, bien. Bueno, ¿dónde te recibiste? ¿De qué? Yo estudié producción de tele y me recibí en diciembre en TEA Imagen. Bien. ¿Y qué haces acá? Dándoles una mano también. Y dándome una mano a mí. Y nada, probando, ayudándolos. Bien, buenísimo. Bueno, gran mano y nos vas a dar más todavía. Eso espero. Estamos incorporándole a la producción. Bueno, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Bueno, ¿y qué pasa? Convengamos que con la gente del Siglo XXI, a la Universidad Siglo XXI, nosotros somos uno de los centros de prácticas, en la materia de prácticas solidarias. Y cuando algunos muchachos nos eligen, bueno, vamos tratando de acomodarnos de acuerdo a sus intereses y a que puedan participar. Así que en marco de ese convenio que tenemos con la Universidad Siglo XXI, es que está Rocío haciendo sus prácticas. Perfecto. Y ya que estamos, agradecemos una vez más y felicitamos a la gente de ISEC, con quien el año pasado también habíamos hecho una articulación. Y fruto de eso surgió un concurso de logos que hicieron los estudiantes de publicidad. y elegimos el año pasado un logo que estaremos estrenando muy próximamente. Me acuerdo de esto porque hace una semana mandamos los certificados que dejaban asentada esa práctica profesional, además del certificado de Nair, que fue la que ganó ese concurso. Tenemos un montón de convenios con universidades y con diferentes instituciones educativas en el marco en general de prácticas profesionalizantes. Bien. Bueno, después nos explicarás por qué. ¡Otro día! Porque ahora nos tenemos que ir. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Pero ojo, porque la semana que viene, jueves 11... ¡Sí! ¡No! ¡Ah, no! ¡No dije nada! Pero podemos ir anunciando que se viene el baile inclusivo. ¡Se viene el baile inclusivo! ¡Vamos! ¡Dos semanas faltan! Bueno, y le agradecemos a Nelson Bueno, Rodríguez, que nos está mandando información sobre un congreso que se va a hacer en Uruguay. Lo contamos la semana que viene. Todavía falta un poquillo la semana que viene. Gracias, Nelson, por todo. Y con el bañador. ¿Y qué pasó con Bañarol? Que dormí la pelea. O a tetracampadero en Uruguay. ¡Buah! Este tipo sabe de todos los torneos. Argentina, Europa, Uruguay. A la vez de este. Bueno. No, espera. Ya te sé que está queriendo el tema de Rodrigo. El de Luis Miguel. Sí. Vamos a ir con ese. Le vamos a agradecer a José y te pedimos disculpas. Tú, el programa, el tema que vos elegiste va a salir la semana que viene. ¿No? ¿No? ¿Estás a poder a llorar? ¿Lo ponemos? ¡Ah! ¡Ale, Diego! ¡Ale, Diego! ¡Ale, Diego! ¡Ale, Diego! ¡Ale, Diego! ¿Cuál querés vos? ¿Cuál? 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 ¿Ves? ¿Ves? Vamos a hacer la coreo de no culpes a la noche, no culpes a la playa. ¿Qué? A ver, Diego. Es un cumpleaños que es mi tía. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños a la tía de Diego! ¡Ale, Diego! ¡Muy bien! ¡Che! ¡Vamos a hacerla con la coreo, ¿no? ¡Dale! ¡Vamos a hacerla con la coreo! ¡Anita! ¡Anita! ¡Mónica! ¡Nati Nevi afuera! ¡Mili! ¡Rodolfo! ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y nos vamos con él! ¡Hasta el jueves que viene! ¡Chao! 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 ¡Muy bien! 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 La noche está pasando Que todo es al revés, pero ya no lucho, ¿cómo ves? Ayer no te importaba, a más bajo la lluvia, hoy no te di bien pensé a vos. ¡Oh, ya no lucho, 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 ya no lucho. ¡Oh, ya no lucho, 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 ya no luch ¡Gracias! ¡Gracias!